¿Cuál fue la experiencia que tuvieron con aprendizajes significativos en relación al efecto que produjo en el municipio? Mira, principalmente el efecto que tuvo fue un efecto integrador entre los distintos funcionarios de distintas direcciones pero sobre todo concientizar la temática de biodiversidad de estos servicios ecosistémicos transversalmente para todas estas direcciones sean personas que trabajan en esta temática o que no trabajan en esta temática por ejemplo fue el juez de policía local entonces él dentro de los temas que él ve de repente le salen temas ambientales y él ahora podía entender en el territorio, en el lugar mismo de qué estábamos hablando entonces tenía otro valor entonces podía aprender de esta experiencia e integrarlo a su labor en el fondo todos concientizamos la importancia de la labor ambiental de un servicio público y la importancia de hacer llegar toda esta información, esta cultura ambiental a los vecinos, a la ciudadanía para así en el fondo poder proteger y conservar nuestro patrimonio la salud sí no no fak chau fuera f f f f f f f f f Gracias.